Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad por ofrecer a la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria el poder estar en este encuentro. Yo vengo en representación de esta sociedad. Ahí podéis ver el blog que tenemos, la página web y la cuenta de Twitter para todos los alumnos y profesionales que estéis interesados en seguirnos. El farmacéutico de atención primaria trabajamos en los servicios sanitarios de salud. Yo soy especialista en farmacia hospitalaria y trabajo en el sistema madrileño de salud, en la dirección asistencial oeste que corresponde a la zona de Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada. Trabajamos en equipos multidisciplinares junto con el médico de familia, los pediatras, las enfermeras de atención primaria, los fisioterapeutas, etc. Y lo que hacemos es acompañar, optimizar los medicamentos en este ámbito. Para ello, como podéis comprender, la formación básica, y esto ya se ha dicho esta mañana, me congratula en la mesa de inauguración, cuando han hecho las competencias para el farmacéutico, diciendo que la formación básica debe estar en la farmacología y la farmacoterapia. Esta formación básica se debe nutrir como en otras actividades del farmacéutico. Nuestra actividad es una actividad clínica y asistencial desde farmacia de atención primaria, con educación sanitaria sobre medicamentos y nos debemos apoyar en fisiología, anatomía y fisiopatología. También hacemos atención farmacéutica poblacional, que nosotros llamamos intervenciones a través con profesionales sanitarios, con médicos de familia, sobre poblaciones, sobre todo poblaciones de pacientes crónicos polimedicados. Y para ello, también tenemos que tener una base muy importante en estadística y epidemiología. Me parece que se ha agotado la batería de pasar las diapositivas. Ahora, para desarrollar la profesión de farmacéutica de atención primaria, como establecía en los conjuntos, revisando la formación que hay en los grados de farmacia, la diferencia que me he encontrado es que la farmacología, la farmacoterapia o farmacogenética está como mucho dos años y luego como alguna optativa, cuando veo que en los grados de medicina la farmacología son tres años. El farmacéutico debe ser el referente y líder en farmacoterapia. Para ello, yo creo que se debería aumentar la formación en esta básica, en esta asignatura, al menos tres años en el grado. Y luego, incluir asignaturas como metodología de investigación y farmacopidemiología, ¿vale?, que no aparecen en muchas de las facultades en las que he consultado, junto con farmacia clínica y asistencial. Todavía veo facultades en las que no existe la asignatura de farmacia clínica. Ya como optativas, estas ya serían asignaturas más dirigidas al farmacéutico de trabajar en sistemas asistenciales, podría ser o en sistemas sanitarios como gestión clínica, economía de la salud o uso racional del medicamento. Cuando hablamos de uso racional, estamos aluyendo a racional de razón, ¿vale?, no de racionar con R. La asignatura de uso racional del medicamento sería conveniente como opcional en toda su extensión, que podría incluir los estudios de utilización de medicamentos, la eficacia y seguridad de los medicamentos, la seguridad del paciente, la economía de la salud, la calidad asistencial, la gestión clínica y sanitaria y todo ello unido a técnicas de liderazgo y comunicación. Estamos de enhorabuena. El año pasado sabéis que salió publicado el Real Decreto de Troncalidad de Formación Sanitaria en Ciencias Especializadas, en la cual, en el artículo 40, indicaba que la especialidad de farmacia hospitalaria pasaba a denominarse farmacia hospitalaria y de atención primaria, a la que podrán acceder todos los graduados de farmacia. Este decreto viene a consolidar lo que estábamos pidiendo desde SEPAP y ya la mayoría de los farmacéuticos de atención primaria que trabajamos en los sistemas sanitarios, somos especialistas en farmacia hospitalaria, era una forma de reconocer este trabajo desde más de 20 años y esta necesidad de una formación de posgrado, que, como pueden ver, con todas las disciplinas que he dicho, es muy difícil conseguir con un grado. Por ello, se hacía necesaria esta especialidad. Actualmente, se ha convocado la Comisión Nacional de la Especialidad y están elaborando un programa formativo, con lo cual, el futuro de los próximos farmacéuticos de primaria será que todos sean especialistas en farmacia hospitalaria y de atención primaria. Esto es fundamental porque nos movemos en equipos multidisciplinares, como hemos visto, y trabajamos con los médicos de familia y enfermería de atención primaria, cuando ellos tienen también la especialidad de posgrado. Incluso sabéis que ahora están no solo los médicos, sino las enfermeras también tienen especialidades de posgrado, los EIRES, que llaman enfermera interna residente. Después de… No sé si seguir… Espera. Disculpen. Después de esta formación, lo que vemos es que en las facultades se tiene que hacer más formación clínica y realizar esta formación de posgrado. También lo ha comentado Diego Marro y del Pharmaceutical Care, que es necesario desde los primeros años del grado empezar con farmacoterapia y farmacia clínica y atención al paciente, todo lo que sea posible. Nosotros trabajamos en los equipos multidisciplinares y precisamente en el seguimiento farmacoterapéutico, en la revisión de los tratamientos, asesoramos al médico, estamos en los centros de salud dando sesiones sobre farmacoterapia. Concretamente hoy teníamos una comunicación al Congreso de Crónicos, que si saben se celebra en Valladolid, donde están representadas las profesiones sanitarias. Entonces, entendemos que esta es la formación que debe guiar al farmacéutico. No sé si me quedaba alguna cosa más en la presentación. Era una cita de Cicerón en la que dice que la formación es la mejor experiencia de la aventura humana. Y bueno, muchas gracias. Si me quedaba algo más.